Cuba Información Hace unos días se celebraba la quinta cumbre Cuba Comunidad del Caribe Caricón. Fidel Castro impulsó esta relación de cooperación de Cuba con esta comunidad de 15 estados, siendo la primera personalidad no perteneciente a dicho Caricón en recibir la orden honoraria de la Comunidad del Caribe. La razón, su fervor y sacrificio durante toda una vida por su país, por la región y por el resto del mundo en desarrollo. A comienzos de los años 70, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, núcleo inicial de esta comunidad, tomaron la decisión colectiva de establecer relaciones con Cuba cuando era un pecado en América Latina y rompieron el muro de aislamiento impuesto por Washington. A pesar de ser en su mayoría países pequeños y dependientes del turismo norteamericano, nunca se doblegaron a las presiones con respecto a Cuba, condenando siempre, sin paliativos, el bloqueo de Estados Unidos. Aunque no haya sido noticia, desde 2005 se han graduado en Cuba 1.300 jóvenes de estos países, becados por el gobierno cubano, actualmente estudian cerca de 3.000. 1.115 profesionales de la salud ya trabajan en sus países tras formarse en la isla. Y la Operación Milagro Cubana ha devuelto la vista a más de 56.000 personas de estas islas del Caribe. Hace unos días, un representante del régimen político heredero de la antigua metrópoli española visitaba La Habana y recibía el trato frío que merece quien actúa con arrogancia y ridícula superioridad. En contraste, Cuba acogía con hospitalidad a quienes siempre la han tratado con respeto, pueblos mestizos todos, suma de población nativa y esclava, que sobrevivieron al colonizador y que por ello conocen como nadie el valor de la unidad.